Pulsas encima y lo pausas, tío. Bueno, nada, ya me había metido en un desierto, pero vamos, que ya lo puedo hacer. Donde queráis. Un momento. Hay gente en esta. Cae bastante gente ahí. Pero ahora me sigo con una basura. Me encanta que no se abra el... Llega un soldado enemigo. A la chupas. La chupas. De la foto de los accesorios que llevo a ti. Vamos allá. Vamos allá. La gente debajo. Te lo he dejado dentro de una ahí. Lo tengo, lo tengo. Que no le vea al tío. Joder, si no veo ni por dónde me vienen, tío. Tanto ataque, tanta hostia, tío. Tanto ataque, tío. No lo he atiado, el de arriba. Hay refuerzos en camino. ¿Donde es? Nada, pero ¿o tenéis ataque o no? Dentro, dentro. Se ha comido en una mina. Se ha comido en una mina, dentro. A ti, ¿dónde? A ti, ¿dónde? Tenemos un saldo al resto. Por fuera, ¿eh? Por fuera, ¿eh? Un saldo abatido. Marquemos al resto. Grandes, chavales. Bueno, chicos. ¿Qué nos ha jugado el trancotirador o qué? ¿Pero dónde está? ¿A quién está? Pero ya este, ya este, si queréis. No, no, si digo el de... No, no, si digo el de... Hay que estar que asistente. Hay que estar aquí, cuidado. Acaba de caer uno aquí. No, no, porque es más malo que la hostia. Hay una escuad ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo te estaba diciendo. Vi a uno, tío. Por eso me ha quedado por eso. He muerto. Buah, no sé cómo me he escapado. No parecen malos, eso es verdad. No. Tío, que no pillo dinero. He abierto un 20k y no pillo dinero. Tengo un arma a la vista. ¡Karomi! Al centro, ¿no? Como siempre. ¡Joder! ¡Qué mierda! Ya caen como cuatro cajas ahí. ¡Eh! Un red despliegue de Gulag. Que yo tengo uno. Pilarlo uno. ¿Dónde estás? Yo sé que lo más me ha puesto culo, tío. Lo llevo. A ver si puedo llevarlo. Sí. Sí, lo puedo llevar, lo puedo llevar. Lo puedo llevar. Hazlo, eh. ¡Push! Los froncos no matan de un tiro, ¿eh? Por lo que he visto, vamos. Eh, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Ataque de morteros Ataque de morteros A mortero, a mortero Intentamos cada, ¿queréis? Baja, venga Vamos a intentar, espir Había cuatro o cinco casas que he caído juntas, ¿eh? Pero estamos bien aquí, ¿eh? Yo me arreglaría Yo me arreglaría Tenemos pa' caja, ¿eh? Tenemos pa' caja Sí, cuesta doce, creo Quinta, creo, entre nosotros Entre cuatro Ah, vale, ayer fue con doce, yo creo Bueno, tío, ahí arriba ¿Para acá hay uno? ¿O no? No Está tomada por culo la caja, chaval Sí No, no, sí No, no, ya hay cinco cajas seguidas, ¿eh? Me estáis yendo Cabrones Hay gente cerca, Iván, ¿eh? Me estáis perdiendo terreno Hay que ir a la derecha abajo, Iván A la derecha Uno muerto Automático, voy para allá Para esa, hostias Tienes dos detrás, ¿eh? Qué rata ha sido el chaval Qué rata ha sido el chaval Cuenta metros, cuarenta metros Te matan mejor que con una remetriadora Vale, hay que salvar al chaval Es la puta de rayo Cuando me empiezan con la renecina O sea, le puedes vaciar tú el cargador entero Antes que te van a reventar Increíble Bien hecho La caja campeada, ¿no entiendes? Nada, está en la caja Hay... Hay muchísima gente, sí Están todas las cajas ahí Ahí muevo los de antes Dios, se puede salir bien ¿No tienes un equipo arriba, Iván? No sé, tío Estoy campeando, que flipas Estudaciones de suministros reducidos Dios, ¿qué es este juego? Estoy muerto Pero este juego ¿Pero por qué no se abre el paracaídas? Dios Qué suave basura Madre, ¿cómo estoy campeando, chaval? Ojo con la retaguardia El resurgimiento va a acabar El resurgimiento va a acabar ¿Dónde estáis? ¿En caja o para abajo? Un muerto Un muerto Ahora voy a intentar hacer la caja con estos Es imposible la puta, cojo Imposible, tío Imposible, tío Imposible, tío Es que no se puede matar a nadie con esa pistola No se puede Yo salto para abajo Ha matado con la pistola A través del humo, tío A través del humo No hay 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 Liquidación concluida Va ajustando precios Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Cojones Hostia, tío Yo voy a esperar donde se cierre y me muevo, chavales Perfecto Hostia, soy de arma Hostia, tengo una Renetti Jojo, ese viene A ver cómo dispara esto Es que esto no es una pistola, es un fusil Un fusil Locos Chavales, voy a pillar a Wabi y lo tiro ¿Vale? Tengo una Renetti, tío Me van a matar igual Me ha matado, tío Impresionante ¿Te puedes sacar igual, rápido? Vamos a vernos para la derecha todo, tío No No me vamos a hacer mucho más tampoco, ya Qué susto, tío Tienes también un par de armas Sí Algunas Strikers ¡Hala! Más aparecido, tío Impresionante Me he detrado en el baraje este, eh Me he detrado en el baraje, eh Te sigo, te sigo, bonzo Sí, así ha ganado una primera Va, ahí se lo han encargado Sí, ha ganado una primera ahí, eh A ver, gané Marte ¿Necesitáis placas o algo? Yo unas, unas No, no, no No, no, no Este sitio siquiera la polla, tío Cuidado, eh, estamos dentro, eh Hasta que te toque el de la Renetti Hay que eliminar a todos los objetivos de la recompensa ¿Pero está ahora aquí? ¿Cierro puerta aquí? Voy, 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 voy a esperar Uff, sí Gracias El 1-1, me ha visto, me ha visto, me ha visto 100% Cuidado, eh No he esperado Parte del pelotón está fuera de la zona segura ¿Retrocedemos o qué? Bueno, yo creo que... Yo creo que no estamos mal del todo, ¿verdad? No Para campearlo, perfecto, la verdad Como nos gusta campear Por aquí ya no podemos salir No, como mucho por aquí arriba La verdad, depende para donde vaya Estamos de puta madre Tiraos a puerta, eh ¿Quién está? Vale, salió por esa puerta Madre mía, hay muchísima gente arriba, tío Claro, claro que hay mucha gente arriba Vamos, vamos, vamos Abre puerta ya Andrés, ¿qué pasa? Yo creo que aguantamos, eh ¿O quieres ir ya? A la locarte Quiero abrir la puerta por si pasa alguien Aquí estoy de puta madre, estoy dentro ¿Cómo? Vale, vale, te cubro un poco, eh Te cubro desde ahí, eh ¿Por qué no sale apuntándome? Tengo kill, eh Vale, no me maté Está una bala el tío, si ya lo sumo Ah, vale, es que no era este En realidad estamos jodidísimos Hay cinco equipos, eh, en realidad Ah, la gaza me ha pegado, tío Vale, ¿me puedes curar? Pongo que sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No ha pasado nada, me he equivocado yo diciéndolo Me he equivocado yo diciéndolo Me he equivocado diciéndolo, tío No, no, no Me mandos de arriba, tío Sí Me piden hasta el pixel ese Bueno, chavales Bueno, chavales, luego... Me piro Sí Bueno, chavales